Gracias por continuar con nosotros acá en Revista al Día, hoy es viernes y es viernes de nuestro segmento Sexualidad al Día. El tema es sumamente importante para todos, vamos a estar hablando del sexo casual y me encuentro muy bien acompañada de la licenciada Iris Leyva, que nos va a ayudar a hablar un poco acerca de esto, un tema bastante interesante, le doy la bienvenida a Revista al Día, ¿cómo está? Gracias mi niña, bien, súper contenta, pero me voy a robar unos minutos porque tenemos una persona para saludar a Javier Briones, un niño especial que siempre nos ve, me reconoció, tuve el placer de tenerlo en mi consultorio y anoche a doña Rosita Briones y su esposo Guillermo Briones, que me hizo el favor de atenderme en su negocio, nochísimo, anoche en Riva, un gran beso hasta allá, gracias. Vamos a aprovechar para hablar de este tema que está muy de moda y muy común ahora y yo creo que debemos de ver la parte importante que es el aspecto emocional. Cuando hablamos de sexo casual, lo primero que se nos viene a la mente es, estamos con una persona y luego me desaparecí, no lo volví a ver, solamente fue el momento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo actualmente con este tipo de casos donde solamente nos encontramos con alguien una vez, tenemos relaciones íntimas y luego de eso, si te vi, no me acuerdo. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, vamos a ver porque realmente es impresionante lo común que se ha vuelto el tema del sexo ocasional o el sexo sin amor y lo vamos a ver de tres aspectos. En el aspecto de los matrimonios constituidos de las personas que tienen sexo extramatrimonial con amigos, con derechos amigos sexuales y los solteros o las solteras que no quieren compromiso y que lo único que tienen son estos amigos y sexo casual que no colabora en nada en la parte emocional en la persona. Y vamos a hablar de esto porque es lo que estamos viendo más ahora. No, yo ahora me divierto con el, con el, ¿cómo es que dice? El que no se porta bien para que llegue el equivocado, para que llegue el indicado. Y de esto vamos a hablar porque es dañino. Y vamos a, ¿por qué es dañino? No, porque puedes llegar a una ansiedad, a tener ansiedad, al vacío emocional. Daño psicológico. Sí, puedes tener también depresión cuando demasiado sexo casual donde si te vino mi acuerdo, hoy te necesito por la parte hormonal, por el deseo íntimo, pero mañana si te encuentro con tu pareja o con un novio o te conoce otra persona, no hay ningún problema. Lo que usted está mencionando ahorita pasa en muchas ocasiones. Ok, tuve un encuentro casual con alguien y resulta que yo tengo mi pareja, yo tengo mi esposa, mi esposo. Pero, ¿qué pasa? La vida da vueltas y de alguna manera esa persona con la que yo tuve sexo casual llega al entorno donde estoy con mi pareja y yo qué hago. Sí, mi pareja no se da cuenta que yo estuve con otra persona, pero la vida nos volvió a juntar y nos encontramos los tres. Es que este es el aspecto... Es una desventaja. No, no, y recuerda, pero es que vamos a verlo de este modo. La parte de la pareja que está constituida en un matrimonio, en una relación de hecho, sabe la otra parte que no tiene ningún derecho ni de reclamar, ni de decir nada y que por eso se llama sexo casual, sin sentimientos, sin amor, sin nada que tenga que comprometerlo. Vas a ver a esa persona con la que tuviste una intimidad y no tenés que decir nada, pero ahí vamos a las consecuencias. Ahí vamos, porque pasa de que el que es comprometido o la que es comprometida cree que la otra parte acepta de lo más tranquilo que tenga esa relación por encuentro sin involucrar los emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que aclararle a esa persona de que realmente no va a haber nada formal, o sea, no va a haber nada que me comprometa a mí el hecho de que yo esté con ella o él en un encuentro casual, pero ¿qué pasa si yo me enamoro? Entonces, ahí está el problema por el cual nosotros como especialistas no recomendamos este tipo de sexo, porque lo que hace es que entras en una depresión, el que sale dañado, el que no tiene una relación, porque estamos hablando de los matrimonios, pero también estamos hablando de los que ambos son solteros y no quieren compromiso, y que empiezan a tener relaciones casuales o sexo casual sin involucrar el amor, sin involucrar los sentimientos, y a la postre, ¿qué es lo que vas a entrar? En una ansiedad te volvés irritable, te volvés depresivo. Hay un vacío. Ya hay un vacío emocional, un vacío social, porque realmente ya no querés ni siquiera tener relaciones sociales aparte, porque te sentís tan vacío por dentro que no te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Y desde ahí es que nosotros tenemos que partir el hecho de reflexionar qué es lo que queremos para nuestra vida. En realidad nos interesa un sexo sin amor, nos interesa tener un matrimonio por conveniencia y empezar a tener relaciones sexuales sin sentimiento, sexo casual, queremos eso. Hacernos una pregunta reflexiva en el hecho de que Dios no nos dejó para esto. Entonces, la verdad, lo ideal, lo correcto que es que tengamos una relación estable con una persona donde estén involucrados los sentimientos, donde los planos emocionales estén llenos, donde el plano social esté lleno, donde el plano laboral esté lleno, donde el plano familiar esté lleno, porque eso es lo que constituye una verdadera relación de sentimiento. Y cuando yo puedo decir que es casual, ok, estoy en mi casa, recibo una llamadita, mirá, nos vemos en tal parte, voy a saber a lo que vamos. Entonces, ¿eso puede ser casual? Exacto, eso puede ser. O me encuentro de repente en un lugar, en un restaurante con alguien, lo vi así de lejito, solamente nos hicimos ojitos y realmente eso ya tiene un significado, ya entendemos qué es lo que necesitamos, nos vemos en el momento y luego de eso, cada quien por su lado, ¿eso puede ser también casual? Sí, recuerden que todo tiene que ser hablado, porque hay, cada ser humano es único y cada ser humano decide cómo llevar su parte íntima o su sexo casual como lo quiera llevar. Como les dije al principio, no es correcto que hagamos esto, nosotros como especialistas, el programa hace este segmento para informar, formar y educar a la gente y tenemos que darle los pros y los contras y lo real que estamos viviendo, porque esto es lo que estamos viviendo, nos guste o no, nos moleste en la televisión y queramos cambiar de canal o de programa, pero esta es la realidad y tenemos que decirle lo malo que es y lo bueno que nos lleva. Así es, pero la edad, el rango en el que se está viendo esto, ¿es genérico o lo están haciendo ciertas personas de 30 en adelante o 25 en adelante? Sí, entre los jóvenes está de 25 a 30 en los mayores, hombres que no quieren compromiso de 30 a los 40, que se creen chavalos todavía, pero que no se ubiquen, están en la etapa regresiva que tenemos que ubicarnos también, en la necesidad de establecer una relación estable con una persona y está el matrimonio que ya está establecido, que no se ubica, que si no me gusta este matrimonio mejor lo termino y empiezo con otra relación nueva, no, que bien, gracias, tengo un matrimonio por conveniencia para no darle la parte que le corresponde a mi mujer o para no perder todo el beneficio que me da mi marido y me consigo un amante por condición, exacto, y en mi pueblo se dice la relación por dinero y el que es por conveniencia emocional, entonces tenemos que tener cuidado con eso porque lo que queremos realmente es que las parejas se fortalezcan, que no hayan separaciones y si hay que sean sanas, pero no llevar estas relaciones que a la postre nos llevan a una depresión y que nos vamos a encontrar solos, además no solo en el aspecto físico, sino solo en la parte emocional, en la parte psicológica que al final eso es lo más importante, llenar esos planos que todo ser humano necesita. Y también la comunicación, en muchas ocasiones decimos, ok, yo tengo mi pareja, yo estoy casado, pero realmente en el aspecto sexual no funciona, no están los ánimos como al inicio, entonces yo creo que más que todo es la comunicación, como yo me entiendo con mi pareja, que es lo que no me gusta o que es lo que me gustaría que mi pareja hiciera por mí para poder revivir nuevamente esa llama del amor, porque algunos dicen y es una frase bastante trillada de que ya con el tiempo como que se aburren y ya no es lo mismo, ah, es que al principio porque era la emoción de que estamos juntos, pero ahora ya no es igual, esto de alguna manera si va cambiando con el tiempo o va dependiendo del amor, que si nosotros podemos pasar cinco años pero el amor sigue vivo, seguimos teniendo relaciones íntimas como al inicio. Sí, es que es lo que decíamos, hay mujeres en esta actualidad, no todas, no vamos a generalizar, que buscan una pareja, uno para el gasto y otro para el gusto y es ahí el problema, fíjense, qué pasa cuando tenés una en matrimonio estable y al inicio todo era mágico, todo era bonito, pero vienen los hijos, vienen los compromisos, vienen las deudas, mientras que te encontrás un amante o un amante que no te reclama si debes, no debes, te da placer y entonces volviste cómodo eso, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Ahora bien, ¿qué pasa por el cual la pareja pierde el apetito sexual y busca un amante? Que esa es una de las cosas que yo me he encontrado en mi consultorio donde dicen, no, es que mire, yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo, pero yo quiero tener sexo oral con ella, yo quiero que hagamos esto y siempre el mismo aburrido y si no, se va con sus amigos a beber guaro o a jugar fútbol o béisbol y entonces, y lo quiero, lo amo o la amo, entonces, ¿qué es lo que busco? Una persona que me dé ese placer porque yo amo a mi pareja y eso es lo que está pasando ahora. ¿Desde que ya seas infiel, ya no lo estás amando? Desde ese momento, no. Y les cuento que es real, en los estudios se ha demostrado de que puedes amar a alguien y tener a alguien por fuera que no tenés esos sentimientos, pero no es lo correcto. Busquemos enfocarnos en nuestra relación, busquemos ese primer amor por el cual nos decidimos juntar y hacer un proyecto de vida juntos porque se puede reconstruir. Sí, no puedo negarlo que en la parte de los solteros está bien que empiecen a tener relaciones ocasionales que no les vaya a hacer un daño emocional, pero en soltero, porque de pronto te vas a conocer a vos mismo y de pronto encontrás a alguien que de verdad te llene esos vacíos y te llene los planos que decimos, pero eso no siempre pasa, pero no siempre pasa. Hay hombres y mujeres que se han vuelto comodines y se mejor prefiero vivir sola o solo y buscarme a alguien que me llene esta parte sexual, pero cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta la necesidad que tenés de tener una pareja a tu lado, que te ame, que te quiera que se pelee con vos y que de pronto la reconciliación sea rica y todo esto, pero siempre lo correcto en pareja. Así es, muchísimas gracias licenciada por habernos ayudado con respecto a este tema, como bien ella mencionaba, ella no lo está mandando a que tengan sexo casual, no, solamente estamos hablando de los pros y los contras. Y la realidad en la que vivimos, reina. La realidad en la que vivimos, las cosas que están pasando y a quienes nos afecta, así que es muy importante que nosotros pongamos mucha atención en estos temas y pues hagamos las cosas como deben de ser, licenciada. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta revista. Un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, que usted también disfrute en familia. Mientras tanto, hay mucho que ganar en esta mañana. Jennifer Magenta nos tiene muchas noticias, muchos premios, así que adelante Magenta, buenos días. Sí.